Ya no sé si tirarte el pedo o darme miedo de que me vayas a meter un pit madracho. Estos ya deberían de prohibirlas en el aeropuerto, ¿eh? ¿Cuánto ganas al mes? ¿Yo? ¿Cuánto ganas tú? ¿Pero sabes algo que sí me pasa? ¿Qué? Ahora de repente sí me pasa que veo gente y es de que te quiero agarrar a ver... En la Kings League aquí le meteré a su pitazo. Me pasaron un chorro de cosas... ¿Por qué? Por todo lo de la velada. El tarot me hizo ver muchas cosas que en su momento no veía. Pero hay sueños logrables y hay sueños inalcanzables. Como ganarle al peluche Caligari por primera vez en tu vida. ¿Y qué se siente ser la primera campeona de la Kings League? ¿Qué opinas de la gente malagradecida? ¿Qué pasó con ese pedo de los jugadores que se empezaron a quejar? Esa es toda madre de tu jefe. El otro día fui a un table con él. Al mami chulas. A ese le gusta mucho a él. ¿Ya me escuchaste, pinche? ¿Cómo se llama el camarógrafo que traes? ¿El camarógrafo que traigo? Sí. ¿No es tú y yo? No, no es mío. Es tuyo. ¿Eres nuevo, chavo? Soy nuevo. Ah, chinga, no te había visto nunca. ¿Tú eres el famoso dinosaurio que salves en todos los videos? Sí, señor. No, mames, pinche. Pinche Etzor de Álvarez. Tengo secuestrado a Etzor de Álvarez en la exclusiva. ¿Sabías? Mira. Etzor de Álvarez, ¿me puedes dar un artógrafo? Por favor. ¡Ya lo vieron, señoras y señores! ¡Alana está! ¡El escorpión dorado al volante! ¿Cómo estás, Alana? Muy bien, ¿y tú? Me voy a ir con cuidado contigo porque ya no sé si tirarte el pedo o darme miedo de que me vayas a meter un pinche madrazo. Un madrazo, creo que ese es más... Me gustan los madrazos mucho. Es mi favorito. ¿Qué te gustan más, los besos o los madrazos? Los madrazos. ¡A huevo! Vamos a agarrarnos a madrazos. ¡A huevo! ¡Inchalana, te has convertido en un asesino serial! ¿Te das cuenta o no? Estos ya deberían de prohibirlas en el aeropuerto, ¿eh? Te van a confiscar eso. Y aparte ya traes... Vendas 24-7, güey. Estoy preparada para cualquier situación. Antes sí traías tu onda acá, otaku, de guantecitos, pero ahora te ve cada vez más boxeadora. Cada vez más boxeadora y otaku. Una boxeadora otaku. Para la gente que no está acostumbrada a consumir contenido basura, platícanle de qué se trata tu contenido, Lala. Este, mi contenido va... Yo soy... Empecé siendo streamer. ¡Uy! Ya empezamos mal. Empecé siendo streamer. Y ahorita va mucho ligado al contenido de ejercicio, al contenido de estilo de vida. Me gusta mucho ese tipo de cosas. Creo que es también lo que a mí me gusta consumir, entonces por lo mismo es de lo que hago yo. O sea, ya estás pasando de la parte nada más streamer a hacer contenido ya más producido. Un poco. En esos andamos. En esos andamos, haz de cuenta. ¿Por qué? Porque, pues es la tirada. Porque se acabó la pandemia, ¿no? Sí, se acabó la pandemia y hay que ingeniárselas. Es la tirada, es la tirada. ¿Qué pedo con esta generación de streamers que fue producto justamente de eso, de que estábamos encerrados en la casa y salieron... Alguien levantó la cloaca y salió toda la pincha avanzada streaming de Monterrey. Exactamente. No, pues es que en pandemia todo el mundo estaba encerrado, entonces lo digital se fue para arriba. A ver, analicemos. ¿Por qué puro pinche Reggio sobresalió? O sea, Juan, Ríos, Mariana, Ari, Ama, tú. ¿Por qué nada más ustedes? ¿Por qué no hay chilangos? ¿Por qué no hay yucatecos? ¿Por qué no hay veracruzano? Somos los más chingones, los demás somos los más chingones. Oye, eso sí, balanza, se siente un ser superior porque estás de Monterrey. Pues Monterrey es bonito. No sé, fíjate que sí es curioso porque has de cuenta que la basecita como de muchos streamers está como concentrada entre Monterrey y Ciudad de México. Ajá. Supongo que es porque... ¿Cuál es el streamer de Ciudad de México? Hay varios, hay varios. Dime, dime tres que estén a la altura de los que acabo de decir. Ok. ¿Roberto Zane? ¿Roberto Zane qué? Su gracia es que le rompieron su puta madre allá en Montezuña. Ey, le fue bien, quedó en tercer lugar, le fue muy bien. Es una re mura ese cabrón, tiene años y está diciendo este, un parásito. ¿Qué más? Ahí está, se lo acabó la lista. Bueno, ahorita no se me viene de hecho la mente. Pero luego lo metió. Ah, Molly. Molly, ah bueno. Molly. Molly le está rompiendo. Molly, Capri, Patty, son todos un grupito, viven ahí. Sí, pero están, o sea, sí hay una distancia entre unos y otros. Ah, pero son streamers top, streamers stream. Pero ¿sabes algo? Al final del día yo creo que también suma como lo que tienen fuera de los streams. O sea, si les va bien en Instagram, si les va bien en TikTok. O sea, creo que al final del día todos como que se complementan en sus otras redes. ¿Tú cuál es tu fuerte? Yo creo que ahorita TikTok. Ahorita me está yendo chido en TikTok. ¿Y en Instagram? Sí. ¿Pero haces en vivos en TikTok o nada más subes videítos? No, no, los videítos. Pero también nos vamos a un mito. El hecho de que tú tengas miles o millones de visitas en un TikTok no te da varo. Vale madre. No, pero ¿sabías que, o sea, en las cuentas de Estados Unidos sí? En Estados Unidos sí, güey. Pero cualquier pendejo que tenga tantitos miles ya cobra. Eso sí. En Latinoamérica, ni madre, güey. No podemos cobrar más que los güeyes que piden dinero y se les dona, ¿no? Sí, más que andar así de, gracias por la rosa, gracias por la rosa. Gracias por el sombrero. Sí. Pica, chiles, pica. Así. No, te vuelves como un pinche títere, ¿no? Sí. Como si fueras un avatar que le aprietas un botón. Yo lo hice una vez. Y tienes que hacer una mamada. Yo lo hice una vez y me fue muy bien. ¿Qué? Lo hice como media hora y saqué como 100 dólares. No mames. Sí. Gracias por la rosa. Chí, chí. Oh, la verga. Oye, ¿qué le mandaron? ¿Qué le mandaron? Gracias por el sapo. Para que sepa la gente, porque a lo mejor estamos hablando en francés. Si te mandan una rosa como interactiva, como virtual. Ajá. Le aparece en la transmisión una rosa y eso equivale a que qué. Te dan como un peso. Un peso. No, mames. O sea, te mandaron como mil rosas. Hay gente que manda como el león y creo que el león vale de que un chingo. Es que yo nomás lo hice una vez. Como estaba todo trending así de lo de los NPCs en TikTok, le dije, ay, lo voy a hacer una vez y mi chat se estaba borrando de mí, pero pues le sacamos, ahí le sacamos algo. Bueno, entonces, ¿para qué entiendan? Bueno, entonces, ¿para qué entiendan? Cada emoji interactivo virtual con motion tiene un valor monetario que le llega al creador. Exactamente. Pero solamente estando en vivo y una mamada de dinero, cualquier madre. Es un pedito. Sí, un pedito. Si de por sí el YouTube es un pedote, pues en eso es pequior, ¿no? Sí, por eso los YouTubers son a los que les va chido. A huevos, somos los pinches millonetas. Sí, son los millonetas y son los más visionarios. ¿Y en streaming, qué te mandan? Bits y suscripciones. ¿Cuánto te da? Pues, por ejemplo, 100 bits es equivalente a un dólar. ¿100 bits? 100 bits es un dólar. ¿Y yo te puedo mandar un bit? Se puede mandar desde un bit hasta los que quieras. Ok. Ajá. ¿Y las subs? Las subs, a esas cada vez les han subido un poquito más el precio. Si no me equivoco, ahorita están como en 60 pesos, la más barata, porque hay tres niveles de suscripción. Ah, ok, ok, ok. ¿Pero para contenido exclusivo o no? No es contenido exclusivo. Hace que pierdas los anuncios. Ajá. Hace que ya no veas anuncios. Y hay veces que, por ejemplo, los creadores pueden hacer como, pueden hacer un sorteo o pueden dar contenido exclusivo. Sí puedes hacer como canales exclusivos para sub, pero, digo, no está muy, no es muy común que hagan tantos en vivos para suscriptores. Pero, sigues ganando como un youtuber o como una televisora por publicidad. Sí. ¿No? Por los anuncios, los anuncios son lo que más genera. Bueno, si tienes muchos viewers, los anuncios son lo que más genera. ¿Y te interrumpen la transmisión para meter un anuncio o nada más está saliendo como abajito? No, te interrumpe toda la transmisión, te saca la pantalla. ¿No has visto un stream en Twitch? No, a ver, es que yo no veo contenido basura, lana, discúlpame. ¿Cuánto ganas al mes? ¿Yo? ¿Cuánto ganas tú? ¿Yo? ¿Ya perdí la cuenta? ¿Yo? ¿Poquito? Ah, pues bueno, ahí está. En exclusiva, al darle y escorpión dorado revela sus números, poquito y un chingo. Te voy a ser honesta, siendo streamer, ahorita también después de lo de la velada y con cómo han cambiado las cosas de mi vida, yo creo que ahorita mis mejores ingresos son por campañas, porque es lo que te digo, estaba moviendo mucho Instagram y TikTok, que tal vez no te monetiza dinero real, porque puedo hacer un video de 10 minutos y no voy a sacar un peso de eso, pero al final del día crecen mis redes y llegan las marcas que me quieren comprar un TikTok. Claro, es que te quieren anunciar tu streaming o te quieren vestir o lo que sea, ¿no? Ajá, entonces eso está chido, porque ponle tú y yo ahorita me estoy moviendo mucho con el contenido de ropa, de deporte, entonces las marcas de ese estilo se me han acercado. Ahorita voy a tener también una campaña con suplementos y cositas así. Oh, ya te vas a poner todo pinche mamada. Sí. ¿Más? Sí. Para quien no lo sepa, los streamers pues necesitan comer de algo, ¿no? Entonces como ven, Alana está agarrando de donde sea y parte de lo que hace Alana es convertirse en un arma letal. Ha boxeado, ha entrenado, ha participado en la velada del año y no como una vez, sino que parece ser que ya la agarraste gustito, ¿cierto? Me gusta un chorral. ¿Vas a seguir boxeando? Sí, tengo una pelea en Colombia ahora. Y no, ¿con quién? Es una chava que se llama Mav, pero esta pelea lo que va a estar chido es que estamos del vuelo, del peso, casi todo igual. Pues como si te hiciera falta. Estamos a la parte. Partido de su madre, grandotas, no hay pedo. Sí. ¿Por qué ya te dio miedo? No. ¡Eres cosiva, Alana! Es una pusilánime. Ey, no es cierto. Ya la agarraste gustito porque es una adrenalina cabrona. Sí. Que o te da frío, o dices, no mames, ya con una vez está bien, o le agarras un pinche gusto y una adicción, ¿no? Ajá. Es como un, hay de dos. Una vez que te subes a esparrear, o te encanta, o no te vuelves a subir nunca un ring. De plano. Lo que sí es que yo ya siento que se me zangolotea tanto el cerebro que ya no sé qué me vaya a pasar. De repente estoy platicando así y me voy. Y digo, son los golpes, güey. Son tantos golpes en la cabeza que ya no puedo. De chavita, ¿te partiste tu madre así como por defender algo? Una vez me peleé, una vez me peleé. ¿En dónde? En un concierto. ¿En qué? ¿Cuántos años tenías? 16. ¿Por qué te peleaste? Porque yo estaba en un concierto y ya ves que en la parte general, pues la gente es un montonero y pues todos se quieren meter hasta adelante para ver y así. Entonces yo jale a mis amigas y les jalo y les digo de que, no, vámonos hasta adelante para que podamos ver, era Justin Bieber. Vamos. Y me meto y en eso como que, como pues así apretadita al lado de una chava, nada más siento así un jalonón de pelo. Y yo volteo a ver y veo a mi amiga y yo le digo, ¿por qué me jalas el pelo? Y me dice, yo no fui. Y me dice, fue ella. Y yo, ¡ah! Fue esa. Y dije, así no se va a quedar esto. Bocos. Y le jaló el pelo y después como que los guardias vieron y la sacaron. ¿Por qué? Porque estaba muy esgreñada. Sí. Porque estaba despeinada. ¿Por qué no te sacaron a ti? No sé. Pero ¿sabes algo que sí me pasa? ¿Qué? Ahora de repente sí me pasa que veo gente y es de que, te quiero agarrar a vergasos. ¿Por qué? No sé. En la Kings League, ¿a qué le meterías un putazo? A la Iunia Croza. No te culpo, pues. Si necesitas ayuda, me lo dice. Para quien no lo sepa, Alana, el streamer así normalita, ¿no? Era una princesa, ¿no? No sé, no se ensuciaba las uñas ni nada. Pero un día te invitaron a darte de chingadazos, pues, por malas influencias, ¿no? Sí. La Rives, la pinche Ari. ¿Por eso la agarraste de gusto? ¿Por eso te interesó la primera vez subirte a un ring? ¿Por tu bolita, tu mala influencia? Yo veía la UFC antes de ver boxeo. ¿Ah, sí? Me gustaba la UFC, mucho. Entonces, hubo un tiempo en día, ya la dejé de ver, dejé de frecuentarla. Y cuando empezó toda la velada, yo decía, que güey, qué chingón, porque a mí me encanta el deporte. Sí, que güey, qué chingón. Si algún día me invitan, estaría bien perro y así. Y me invitaron, me invitó, iba y dije, güey, aquí soy, qué chido, qué chido. Empecé a ir a las clases y cada vez me gustaba más. Ajá. Entonces, como yo, a mí me invitaron como seis meses antes de que empeza más. Me invitaron en septiembre y el anuncio era en marzo. Ajá. Entonces, pues yo me estaba esperando para que se confirmara bien lo de mi rival, porque me cambiaron de rival. Yo iba a pelear contra Marta Díaz, ella es de España, iba a pelear contra ella y se rompió el pie. Ay, sí, qué casualidad. Los ligamentos, esquiando. Me entró un mentirón, dijo. No, pero sí estuvo fuerte porque tuvo una recuperación bien larga. Entonces, se canceló esa pelea, me cambiaron de rival, luego iba a pelear contra Marina Rivers. Ajá. Y luego, al final, ella tuvo como un programa de algo que iba a hacer, entonces no podía continuar con los entrenamientos. O sea, ¿todas te daban la vuelta? ¿Estás diciendo que les daba miedo enfrentarse a ti? Sí, eso sí. No, o sea, eso sí, porque me pusieron como a, no te voy a mentir, me pusieron como a 10 personas y las 10 se bajaban. ¡No mames! No, no querían pelear. A ver, ¿cuánto mides? 1,56. Ahí está, cabrón, no mames. ¿Qué no puedes encontrar una escuicla de 1,56? Sí. Pinche bola de pusilán, mames. Sí. Y entonces, hasta que le ofrecieron un chingo de barro a alguien que estaba cieguita, dijo que sí. Bueno, al final aceptaron la de Nisakster y Selin, que se hizo el dos contra dos. Ajá. Y te digo, en ese inter, que yo no quería entrenar porque la neta, 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 no quería hacer trampa, este, no quería adelantarme. Ajá. En ese inter me vi todas las peleas posibles y ahí fue donde le agarré el gustito. O sea, ¿es trampas y entrenas antes? Pues es que tienes más tiempo de preparación, entonces lo ideal es que estemos al mismo, al mismo tiempo. O sea, si tu rival está gordita, ¿tienes que tragar como cerda para que esté el parejo o qué? Nisakster, la una de las chavas contra las que peleé, subió 10 kilos. Ah, chica, ¿por qué? Subió 10 kilos porque ella pesaba 46 y subió hasta 56. ¿Pero por qué? ¿Por a propósito? Para la pelea, no, para el pesaje de la pelea. ¿Y tú cuánto pesas tú? 52. ¡Oh, mames! O sea, es un chingo de diferencia, ¿no? Para un box, para pelear. Ajá. De hecho, al principio, con la chava con la que más tenía diferencia de peso, era una que pesaba 66 y yo pesaba 47. 46, 47. Ajá. Entonces eran 20 kilos de diferencia. Sí. Sí. No mames, o sea, un putazo con esa masa muscular. Sí. Sí te regresa el vientre de tu madre, ¿no? Sí, sí me tocó pelear con gente más pesada y sí se siente diferente. ¿Sí se siente bueno los chingados? Sí. Pero llegaste entera, güey, o sea, estabas con una condición física como para aguantarte siete peleas en la noche, ¿no? No mames, Ronnie, yo le decía a Ronnie de que saliendo, le dije, acuérdate cómo estamos ahorita el día uno y el último día vas a ver que me vas a hacer una maquinita de matar, voy a hacer un mini peca. ¿Sí sabes cuál es el mini peca? ¿Cuál es el mini peca? Ah, sí. Es el del Clash Royale, el que le hace... Ese. Oye, pero estabas prendidísima, así como que terminaste la pelea y... ¿Dónde se le apaga el botón a la la? No, manches. Querías más y más y más. Terminé la pelea y traía la boca seca, así de que... Agua, agua. Y le terminé quitando el agua a uno de los presentadores. Y luego salí y me enfermé. Me pasaron un chorro de cosas. ¿Por qué? Por todo lo de la velada. No sé, o sea, no sé qué era. Se me caía el pelo, me salió caspa negra, un sanbenito que me regaló mi papá. ¿Cómo se te... ¿Sale caspa negra? Nunca, jamás de novia me ha salido caspa. Y un día me rasqué yo de que tengo comezón. Y en eso veo la cama y empiezo a ver de que pedacitos negros. Y yo, me cepillo el pelo y veo caspa. Y yo, y era negra. Te presionaste, cabrón, se te bajaron las defensas. Horrible, todo, todo horrible. Un sanbenito que tenía se hizo negro. Ajá, chica, ahora es el incluyente racial. Sí. Pero completamente, literal. Sí, sí, se transformó. ¿Por qué? No mames, qué vibra traías, eh. No sé. La verdad es que no... Fíjate con quién te andas juntando, Ana, no mames. Sí. Están haciendo mal de ojo. Sí, estoy bien cabrón porque hubo un tiempo donde yo creo que fui una de las personas más odiadas de México. Chica, ¿por qué? Porque no sé si viste todo el desmadre, me funaron. Ah, ¿tú eras la lavandera antes? Ah, no. No, ¿por qué? ¿Sí eras o no? No. No, no, ¿no eras este paninito? No. Entonces, ¿por qué te funaron? Porque una vez Ibai me dijo hacer una llamada que se supone que iba a hacer con Selin por un tema que hubo ahí. Una vez yo reaccioné a uno de los videos de Selin entrenando. Ajá. Y yo dije que, ah, pues puede que por la diferencia de peso que vaya a haber en la pelea, vayan a buscar que los... o sea, sean diferentes pesos de guantes. Yo no sabía nada porque eso lo ven con los entrenadores y con Sandor que es como el organizador de todo lo de la pelea. Lo deportivo, sí. Entonces, un día yo me levanté y me dice Ronnie de que, ah, me dice, mira ya se cerró, van a pelear con 12 onzas y con 14. Ajá. Y le mandaron... ese mensaje lo mandó Sandor a todos los entrenadores. Tres de los cuatro entrenadores aceptaron. Pero luego cuando yo entré a la llamada, pues yo no sabía ni qué, nada más Ronnie me dice eso y yo, ah, pues qué chingón. Y nosotros de que, ah, pues qué perro. Entonces, cuando Ronnie me dice eso, no me dijo nada más. Ajá. Que había un cuarto en discordia. Ajá, no me dijo nada más hasta el siguiente día. Pero ese mismo día fue la llamada y en la llamada yo entro y esta no estaba solo Selin, estaba Annie Zaxter. Entonces yo entro y yo iba manejando en llamada y me empiezan a llover los putazos y yo, a la verga, a la verga. Y en eso entra Ama y cuando entra Ama, lo que dice es como, no, ¿por qué no me invitaste a la llamada? Yo de que, wey, yo ni sabía que iban a estar también Annie Zaxter. No sé, yo no sabía nada. Yo pensé que iba y la iba a invitar. Si invitó a Annie Zaxter, pensé que iba y también la iba a invitar. Y no, y después dice lo de los guantes y lo dijo como que yo lo cambié. Lo que yo no entiendo es por qué Alana está tomando decisiones sin haberme consultado antes y se supone que somos un equipo y por qué no habla conmigo. Como si yo hubiera hecho la idea de que fueran 12 y 14 onzas. Pero había sido la organización y a la manera en la que se dio a entender en el stream, dijeron que fui yo. Es que tú estabas manipulando las cosas. Ajá, y yo dije que, wey, pues yo no tengo el poder para hacer eso. O sea, yo no puedo hacer eso. Entonces, pues la gente se agarró de ahí y yo dije, mira, aunque yo me explique, aunque diga lo que sea, no voy a cambiar de opinión a miles y miles de personas que ya vieron los clips recortados de todo. Entonces, también yo la cagué porque yo hice un comentario fuera de lugar. Le dije menopáusica a Selin. No sé si tienes algún problema, si te está bajando, si te llegó la menopausia o qué es lo que tienes. Bueno, 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 bueno. Aventable, bye. Aventable, en serio. ¿Pero por qué le dijiste eso? Pues porque me... ¿Viste que estabas sudando en el stream? No, me estaba levantando mucho la voz. Entonces yo le dije eso, se me salió. Y me funaron. Y después, yo recién llegué a mi casa, me disculpé con ella, me disculpé públicamente y me volví a disculpar en otro stream de Ibai, creo. Me disculpé varias veces porque así lo pensé y así dije, ay, comentaré un poquito fuera de lugar. O tal vez no apropiado para algunas personas que tal vez pueda parecer como algo feo. Entonces me disculpé, me sentí muy mal y sí lo dije. Discriminación generacional, ¿no? A la larga aprendí, yendo con mi psicóloga, con el tarot y a la... con el tarot. ¿El tarot es tu psicólogo? No, pero el tarot me hizo ver muchas cosas que en su momento no veía, porque yo estaba pasando como... sentía que estaba tocando fondo y las cosas que me salieron eran positivas. Al mismo tiempo negativas, pero decían que las cosas se iban a tornar positivas. Entonces, a raíz de eso, cambié mucho mi pensamiento y dije, bueno, al menos si me está llegando hate, pues al menos hay gente que me está dando la oportunidad de escucharme y conocerme. Tal vez no sean muchos, pero los que se están dando la oportunidad, pues se están llevando una buena experiencia. Entonces me quedo con lo positivo. Y empecé así como... paz mental y esto. Sí. Y ya todo también. Es que, a ver, hay que recordar. O sea, yo lo he dicho muchas veces. Estamos viviendo años perro, ¿no? Un año humano es equivalente a siete años perro y así sucede muchas veces en las redes sociales. O sea, no quiero decir tan radical como que de la noche a la mañana te volviste famosa, pero sí se multiplicó cabronamente de un año a otro el nivel de exposición que tenías. No, 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 cañón, te voy a decir algo. Yo salía, por ejemplo, a algún lugar normal y me pedían fotos, pero no muchas. Yo, o sea, sí, sí una que otra, pero no demasiadas. Y ahora cuando salía, las primeras veces que recién salí después de la pelea, porque salí a los aeropuertos porque tuve varios viajes, no, no. ¿Se te juntaba el ganado? Sí, yo dije, guau, o sea, la exposición que tuve después sí fue mucho mayor y fue como un pum, pum. ¿Y todavía lo estás disfrutando o ya de repente lo sufres? No, me gusta mucho. ¿Sí? Sí, sí. Creo que al final del día sí estamos en esto es porque siempre lo soñamos y es lo que conlleva. O sea, que tal vez hay días que no son tan buenos, pero al final del día si una persona se te acerca y te pide una foto, pues es gracias a esas personas que te conocen que te va bien. Pues sí, pero es que se te juntó todo. Se te juntó la velada del año, se te juntó la King's League y se te juntó que me conociste. Entonces no manes, te fuiste a la verga, guau. Pues sí. ¿Qué pedo con esta burra, guau? Para que esté con el dios del internet sí debe de estar muy cabrona. Sí, exactamente. Imagínate sentarte en el mismo lugar en donde estuvo todas las personas más chingonas de internet, de música. Eso, mira, nada más, ¿hasta dónde has llegado? A huevo. Acabo de ir a Brasil y lo estuve pensando y dije, si algún día me harto de todo y me canso de todo, pues me mudo a otro país. O sea, al final del día, pues empiezas una vida nueva. Claro, ya nadie te pela. Sí. Y también ese es el punto, ¿no? Si en algún momento dejas de disfrutar la fama y las fotos y la chingada, ¿sabes cuál es la solución? ¿Cuál? Que no te pelen. ¿Y sabes por qué? Pues porque les vale madre tu trabajo. Entonces, ¿cuál prefieres? No. ¿No? Está cabrón, ¿no? Es que bueno, y aparte uno ve que ya empiezas y cada vez quieres más y ves que te va bien y dices, güey, le voy a echar más ganas y más ganas y más ganas y quiero hacer más cosas y quiero hacer esto y quiero hacer aquello. Entonces, sí es disfrutar. ¿Qué sueñas con hacer? La neta, ahorita, o sea, yo me fijo un poquito más en lo que tengo, que puedo alcanzar, que puedo hacer y cómo puedo mejorar lo que tengo actualmente para sacarle el mayor provecho. Entonces, ahorita, mi meta va por el lado de YouTube. Quiero hacer videos. Me gusta mucho ir a probar cosas, ir a viajar. Me gusta mucho todo eso que te digo que es estilo de vida. A mí me encantan los IRLs. Ajá. IRL significa in real life. Ajá. Pero hay sueños, pues, logrables y hay sueños inalcanzables, como ganarle al Peluche Caligari por primera vez en tu vida. Este split, este split, te viene la revancha, el mejor partido de la jornada. Ramí se empecé contra Peluche Caligari y tiramos doble penal. ¿Fuiste la primer campeona de la Kings League Américas? Sin un penal metido. Sin un penal. Solamente te faltaron dos cosas en ese pinche split. Meter un penal y ganarle al Peluche Caligari. ¡Ah! ¡Ah! Son pruebas, son hechos, no opiniones. ¿Sí? ¿Le ganaste al Peluche Caligari? Sí. ¡No, no le ganaste a mis padres! Sí, les ganamos. No es cierto a la nada. ¡Sí, por robo! ¡Ah! Y ahora resulta... Cada vez que pierdes, dicen que eras robo. La primera excusa de cualquier equipo, ¿no? ¡Ah, huevo! Pero sí se vive bien intensa la pinche Kings, ¿no, güey? Sí, sí. O sea, yo sí te vi... Eres una morra que le gusta, le estamos platicando. Te gusta disfrutar todo este pedo. La competitividad también suma. Pero llega un momento en que, pues, sí, la sufres, güey. Porque yo sí te veía emputada y frustrada cuando fallaste esos penales de presidente. Sí. Para quien no lo sepa, cada partido puede... Puede... Los presidentes de cada equipo pueden bajar a tirar un penal. Y bueno, como el caso de la raniza tiene dos presidentes, pues ahí sí van alternando, igual que con el pinche wherever de mierda y... Y... ¿Tú fallaste cinco penales? Sí, creo. ¿Tiraste cinco y fallaste cinco? Sí, creo que sí. Los que sean, pero todos los fallaste. Los de calentamiento, no. En los entrenamientos los metías todas, ¿no? Exacto. Bueno, sí. Diga más que sí. Este, ¿cómo te sentías? O sea, porque estás compitiendo contra hombres. Ajá. Que entrenan todos los putos días. Sí. Y de todos modos tú, en un penal, en un tiro, te definen si eres buena o mala. Sí. ¿No? Sí. ¿Cómo lo sentías y cómo lo vivías? Ay, pues yo decía que mala soy. Alana, de pierna derecha. Venga, venga, no pasa nada. No pasa nada. No, pues la neta sí, me daba coraje. Era como, ay, Alana, ¿por qué te pones...? Al principio me ponía muy nerviosa. Ajá. Al principio me ponía demasiado nerviosa. Me temblaban las piernas, me temblaban los brazos, la respiración así. Yo creo que me pone más nervioso un penal que la pelea. ¿Neta? Sí. Es que sí, pues en la pelea te puedes meter unos chingadazos y te recuperas. Sí. Aquí es un tiro. Sí. Aparte para esto, pues estuve... Todo o nada. Sí, y estuve entrenando mucho, como que ya me sentí un poquito más confiada y con los penales era como una moneda del aire. A ver hacia dónde va a querer patear mi pie. Ajá. A ver qué le nace a hacer, porque como que tiene vida propia. ¿Y qué se siente ser la primera campeona de la Kings? No, se siente increíble. Te lo juro, yo soy mucho en manifestar, la neta. Yo sí soy bien de manifestar, de estar deseando las cosas, de pensar en lo que quiero y así. Y yo me acuerdo que yo decía que lo veo bien cabrón, pero imagínate que gane la Kings y que gane la velada. No mames, el doblete, literalmente. El doblete. Y luego viene la tercera pelea y dije, imagínate, doble cinturón y un trofeo. Y luego viene la Kings y dije, imagínate, doble trofeo, doble cinturón. No. No mames. Lo estoy manifestando desde ahorita, para que tengan cuidado. Tú, la neta, sí pensabas, sí decías, voy a ganar. Sí. Porque todo el mundo queríamos lo mismo, obviamente. Sí. Nada es que algunos jugadores están más pendejos que otros. No, el día de la Final Four, yo me desperté y yo tenía un sentimiento de que siento que hoy es uno de los mejores días que voy a vivir. Y dije, independientemente de lo que pase, o sea, independientemente de todo lo que pase, yo creo que lo podemos ganar. Y aparte, en ese entonces, el equipo, todos éramos así. O sea, éramos súper unidos. No mames. Otro pueblo, misma historia. Bueno. ¿Qué opinas de la gente malagradecida? Yo creo que la clave en la Kings sí va en la unión, ¿eh? O sea, yo creo que eso es algo muy importante. Al menos que el equipo esté en la sintonía. Ajá. Que esté en el mismo canal, mismo objetivo, que tenga las mismas metas y que estén juntos. Tal vez a veces las metas no son los objetivos que quieren, no son los ideales, pero los chingones que estén juntos. Claro. Pero también pasa ahora que eres responsable por la pinche obra y vida de un chingo de gente. Sí. ¿No? Sí. Que entonces te van a echar la culpa por lo que les pase ahora a 13 jugadores más y más el cuerpo técnico. Sí. No sé si te suena. Sí, un poco. Está cabrón, ¿no? Porque la gente, pues, por lo general se van, se van contra este... Se van como contra... Contra el grande, contra el representante, contra el que tiene más foco. Sí, sí, se van contra la persona que tiene el foco y a veces ni siquiera es la culpa de esa persona. ¿Qué pasó con ese pedo de los jugadores que se empezaron a quejar directamente de lo que se parecía que era una familia, pero no era tan familiar? Pues... Este... Pues es que nosotros... O sea, a ver, yo veo la situación desde fuera y yo desde el principio siempre supe que nosotros queríamos apoyar a casi al 100% lo que pudiéramos y lo que nos permitiera la liga. Ajá. Entonces, cualquier cosa que hiciéramos por los jugadores siempre era... Se puede hacer en el grupo... Ustedes también tienen su grupo con Crossas y con la Jun y con todos los de la Clis, ¿no? Siempre preguntábamos ahí, nos daban luz verde y ayudábamos. Conseguimos que los patrocinadores nos ayudaran ahí ayudando con las comidas, los jugadores tenían transporte, comida, casa, agua, luz, internet. Jugadores y con todo el cuerpo técnico de Monterrey, que a huevo tenían que llegar a la Ciudad de México. Sí. O sea, ustedes gastaban un bárbaro pendejo entre aviones y casa. No, casa y luego, deja tú, teníamos una mujer en el cuerpo técnico, a ella no la puedes hospedar con los hombres. Ajá. Entonces, era un gastadero, un gastadero terrible. ¿Cuántos se gastaban en aviones? En aviones. Cada semana. Ponle tú que eran... Depende si venían de los 11, 12 y 13 quienes fueran de fuera, porque tuvimos una temporada donde tuvimos a los tres que eran de fuera, entonces era llevar seis personas. Entonces, hazle cuenta tú, ponle tú que si compraba los vuelos con buen tiempo, unos cuatro por cabeza. Ajá. Por seis, unos 25 a la semana. Ajá. Ponle tú. Y eso solo en vuelos, más el transporte. Y aparte buscábamos economizar en vuelos que hasta llegamos a mandarlos por Toluca. Entonces, ahora imagínate. Ajá. Te ahorrabas mil pesos del vuelo. Y luego la camioneta de Toluca a la Ciudad de México, los mil que te ahorraste, te lo chingabas. Ajá, güey. No, mames. Era el mismo peso. Qué bien planeaban su pinche split, ¿eh? No, no, no. Fue un desmadre. Tuvimos que aprender mucho. Veros regresando el tema. Y además, los hospedaban en una casa club, que también hay que decirlo, la casa club no es de a huevo. Es de quien puede y quiere. Ajá. Eso te lo dijeron desde el principio. Sí. No es a huevo, güey. No es a huevo. Si pueden y quieren y tienen un chingo de valo como los de la graniza, pues gasten a lo pendejo. Pero si no, no. Ustedes dijeron, nos lo damos porque son un chingo de afuera. Pues, más que ser un chingo de afuera, nosotros sí queríamos ganar. O sea, invertimos. O sea, me refiero, mi papá es prácticamente la persona que más nos ayuda con todo. Y el día que fue el... ¿Tu papá sería el tercer presidente de la graniza? Sí, sin pedos. No, yo creo que sin pedos le podríamos dejar el equipo a él y él se echa toda la espalda porque la neta es... Eso es todo amado de tu jefe. Sí. El otro día fui a un table con él. No mames, güey. Me invitó todo. Al papitos. Al mami chulas. A ese le gusta mucho a él. Es broma, papá. Pues, cuando pasa esto, también buscamos cómo ayudarles a los jugadores porque ya ves que el sueldo era... Es bajito para... Es un sueldo que tal vez no te da para tener una vida muy cómoda o muchos gastos si tienes... Si ayudas a tu familia y demás. 1,500 pesos por partido jugado en ese momento. Ahorita ya se dobleteó. Ajá. Entonces, buscamos ayudarles con campañas. Entonces, patrocinadores que sí querían como meterse con los jugadores para que estuvieran un poquito más involucrados con las marcas, nos buscaron, nos dijeron, nosotros preguntamos con la Junca, Mar, dijeron que si... ¿Cuál es la diferencia entre lo ilegal y lo legal en la cuestión de las marcas? ¿Qué? Le pague la marca directamente al jugador, eso es legal. Claro. Si ustedes le pagan al jugador, es ilegal. Ilegal. O sea, nada más la transferencia es lo único que lo hace legal y es ilegal. Prácticamente. Ajá. Pero al final del día hacían un intercambio por acciones con ellos. Ajá. Entonces, tú sabes que las marcas tardan a veces mucho en pagar. Ajá. Entonces, era el proceso de la facturación, que son los 60, 90, 120 días hábiles, hábiles. Más. Cada, cada, hay que decirlo porque luego también hubo eso. No, es que a huevo se paga a 30 días. No, güey. Hay unos que pagan a 30, a 60, a 120, a un año. Sí. O adelantado. Cada negociación es distinta. Cada negociación es distinta. Cada empresa es distinta. Exactamente. Y luego aparte, como esos patricionados específicamente son por medio de una agencia, es también en lo que la agencia manda el dinero. Ajá. Entonces, es un proceso de un tiempo larguito. Ahorita ya, según tengo entendido que ya se les pagó, porque la marca ya pagó, pero el problema fue eso, que como no les llegaba el pago, se enojaron. ¿Pero por qué se enojaron con ustedes? No sé. La verdad sí no sé. La verdad sí no sé. Porque se supone que la negociación fue directamente con la marca, ¿no? Claro. Y yo traté, sí traté de hablar con ellos sobre eso, pero supongo que más por él como, pues no sé si era que necesitaran el dinero, o si era que ya lo querían ya, no sé qué haya sido. Pero al final del día, pues... ¿No se le puede dar gusto a nadie? No. A ver, o sea, si no la tienes clara, dices, a ver, cabrón, lo decía el pinche wherever hace poquito, cabrón, si tienes que ayudar a tu familia, si no te alcanza para mantenerte, decir, pues la Kings no es para ti, porque aquí se trata de echar desmadre y que te dan una lana, que obviamente con eso no te puedes mantener, pues entonces, pues lo que hacen muchas futbolistas y muchas personas en el mundo, pues ponte a estudiar y ponte a trabajar en una cosa que cubra tus expectativas de vida. Exactamente. Yo lo que sí pensaba era que tal vez los jugadores, al menos los de mi equipo, pudieron aprovechar un poquito más en buscar un segundo trabajo, porque ya tenían la casa y ya tenían la comida, ya tenían internet, el agua, el gas, la luz, entonces, si se hubieran buscado tal vez un trabajo de medio tiempo entre semana o algo así, tal vez con eso les hubiera ido también... Haz de cuenta como tú, que no nada más te dedicas a la pinche Kings League, ¿no? Ajá. Porque tenemos que trabajar en un chingo de cosas. Sí. Al mismo tiempo, porque no... digo, también están los presidentes que se pueden quejar acerca de que no les da para mantener un equipo, pues no es a huevo, ¿eh? No es a huevo. O sea, si no te... Tú te metiste sabiendo el gasto que iba a hacer también. Ajá. Y si no te da, pues salte. Sí. Y si sí te da, pues síguese. Sí. Si te da más de lo que te quita, pues, o sea, adelante, pero pues así pasa. Sí. El punto es que vamos a ser campeones del peluche Caligari en el femenil y en el varonil. Lo veo complejo, con un ranizo ahí dentro lo veo un poquito complejo. Ah, pues ya se les fue todo el cuerpo técnico. Sí, pero ya viste, pero ya viste el que traemos. ¿Cuál? Ah, el alumno, claro. ¿Cómo se llama tu entrenador? Bogar. El alumno de Chevo, sí, ya me acordé. Ah, el mejor jugador de fútbol 7. Sí, ya me acordé. El campeón. Sí, sí. Los campeones van con los campeones. Pero sí, por eso, el campeón es mi campeón, el Chevo es el campeón de fútbol 7. No te vas, no que ya te ibas a venir a vivir acá. No. Claro que sí, tú hiciste un pinche video con tu viudo barca de que ya te ibas a venir a vivir acá en la chingada. Claro que sí, yo vi el video así, hicieron un video así, mira nuestra casa aquí. No, ese es el Monterrey. ¿El Monterrey? Sí. ¿Y si todavía son roomies? No. No. Es que ¿cuántos años tienes, Alana? 23. Y ya te estabas, yo sé que en Monterrey 23 ya estás quedada, pero no mames. No. ¿Por qué ya te estabas emparejando tanto? No, 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 no. Con el pinche barca. Pues, la vida cambia mucho el camino y el destino, entonces. Pero está cabrón, ¿no? O sea, yo cuando vi que había una pareja, la Kings, una pareja de novios. ¿Novios? Dijiste, esto va a valer verga. ¿Sabes cuántas veces he visto eso? De que son socios, amigos y el canal juntos y valen pito. Todas. Pero, ¿sabes algo? Porque están muchos chavos, güey. Pero, a diferencia de eso, nos llevamos muy chingón. Nos llevamos muy chingón. Eso sí está difícil, ¿no? Eso sí es una diferencia. Sí. Si bien es cierto, pues, bueno, tienes 23 años, te faltan como 7 parejas en tu vida para volverte a casar y tener hijos, güey. Pero, igual al otro cabrón. Pero, seguir en un proyecto juntos llevándose bien, no está fácil, güey. No, no está fácil. Y la neta, o sea, hemos platicado todo ese tipo de cosas y estamos contentos los dos porque así nos llevamos muy chido. Y nos ponemos de acuerdo para todo, nos tiramos paro. Él me tira para mí, yo le tiro para él. Buscamos patrocinados juntos, vemos todo lo de las redes juntos. Entonces, ¿cómo es tu mejor amigo gay? Pues, este... No podría decir que es mi mejor amigo gay. ¿Porque no es mi mejor amigo? Y tampoco es gay. ¿Cómo sabes? Ah, sí, ya me acordé. Pues, bueno, que te sigan en las redes sociales. ¿Cuáles son tus canales de Twitch ahí para que te donen para tu riqueza? Es Alana Flores F. Alana, chido. ¿Ahorita estás soltera? Sí. Yo te quito ese defecto. Estoy bien. ¿No quieres un madrazo? A ver, dale. ¿Sí? Sí. ¡Su puta madre! Le encajé la uña. ¿No te lastimaste? No. Yo tampoco. Nos despedimos con el grito de guerra. ¡Peluccio de los estuches! ¡Peluccio de los estuches!